Bueno, la verdad es que muy bien porque es producto evidentemente de todo lo que hemos presionado en este tiempo porque ese decreto hace más de tres años que espera la firma, esta es una realidad. Son compañeros que rindieron concurso en el año 2017 y faltaba el acto administrativo, digamos, que cierra ese circuito que es tener su decreto firmado y su pase a planta concretado a través de esto, ¿no? Porque hasta acá eran solo trabajadores que habían rendido concurso. Ahora tienen su decreto de pase a planta permanente, así que lo hemos recibido más que bien, digamos. Sí, tienen que rendir concurso todavía, pero alrededor de 400 compañeros más estarían en condiciones de rendir concurso para pasar a planta permanente. Hubo otros compañeros que rindieron en el 2017 del área de servicios públicos, por ejemplo, y ese decreto salió sin inconveniente, a lo mejor porque son los compañeros que más reclaman, ¿no? Entonces, los compañeros de estas áreas que son más administrativas, digamos, durmió el sueño de los justos del decreto porque aparte fue la época en que caímos en la pelea esta que tuvimos desde el 2017 para adelante con el intendente fallecido por el tema justamente del maltrato que recibían los compañeros contratados y de estas 33 compañeras que habían echado y demás. Seguramente por esa situación el decreto no había sido firmado. Y aparte hay alrededor de, diría, 250, 300 compañeros que son de planta política y que esos compañeros deberían irse al fin de gestión, ¿no? Porque el intendente fallecido decía, vinieron conmigo, se van conmigo. Bueno, el número total de trabajadores contratados más o menos estaba entre 650 y 700 trabajadores. Ahí estaban incluidos los 74 que están en el decreto que salió en el día de ayer, o sea que estamos bajando ahí alrededor de 70 y de eso le diría que el 60% más o menos, 60, 65%, alrededor de 400, son compañeros con contrato asimilado a categoría que estarían en condiciones de rendir concurso para pasar a planta. Normalmente cuando cambia la gestión hay que esperar seis meses, digamos, para seguramente a la salida de las vacaciones, allá por marzo se va a empezar a armar realmente la planta del gabinete del próximo intendente, porque tienen que llegar y el día 11 tienen que seguir gobernando. Entonces, no es que ese día todo el mundo los dejan sin cargo, sino que normalmente continúan y después se van haciendo los cambios, digamos, con el correo de los meses.